En Moreno nosotros tenemos una concepción clara y concisa, que es el hecho de refundar, no Moreno, sino Mariano Moreno, levantar esa bandera de ese patriota revolucionario, ese patriota que en una misma carta le declaró la guerra a España y a Francia. Nosotros queremos una organización horizontal, una organización colectiva, y militamos a Cristina Fernández de Kirchner, militamos un Perón colectivo, y la verdad que nos está yendo bastante bien, así que estamos esperando definiciones para seguir adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.